Suscriptores que puedo contar con los dedos de una sola mano Vamos a hacer una fábula el día de hoy ¿Hacer? Vamos a leer una fábula el día de hoy Este... que es viernes y a ver si para otra semana ya me recupero y lo hago el jueves Como debía de seguirlo haciendo nomás porque una vez me di cuenta que como que los hacía los jueves Y dije que iba a ser los jueves, ¿no? Me dije porque yo no comprometo con nadie Porque no soy profesional La fábula de hoy es la 27 La zorra y la liebre, vamos a leerla, dice Dijo un día una liebre a una zorra Ubiquen, usen sus imaginaciones Siempre que yo esté leyendo trato de imaginarme lo que estoy diciendo Entonces imagínense, dijo un día una liebre a una zorra Más grande, ¿no? Podrías decirme si realmente es cierto que tienes muchas ganancias Y... ¿por qué te llaman la ganadora? ¿Nani? Digo, ¿qué quiere decir? Y le dice la zorra, dice Si quieres saberlo, contestó la zorra Te invito a cenar conmigo Ah, caray Bueno, qué amable, ¿no? Vamos a ver Aceptó la liebre Me imagino que iba una liebre atrás de la zorra a su casa Pero... Ahí la siguió Pero al llegar a su casa No, tapa Pero al llegar a casa de Doña Zorra Ah, Doña Zorra Ya es da mayor Era una zorra mayor Vio que no había más cena que la misma liebre ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Espérate, llegó a la casa Y cuando vio... ¿Se vio ahí? O sea, ¿estaba doble? ¿O vi el futuro? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que? Le sacas plática Y te invita a su casa Y vas... ¿Qué con eso? O sea, si tiene la astucia mental De al entrar a la casa Y no ver nada Imaginar que iba a ser la cena De la zorra ¿Cómo no tuvo la astucia De ni siquiera acercarse a la zorra? Whatever Entonces dijo la liebre Al fin comprendo para mi desgracia De dónde viene tu nombre No es de tus trabajos Sino de tus engaños ¿Su nombre cuál? ¿Su nombre zorra? ¿Su nombre ganadora? ¿O su nombre ganancias? Bueno, ya se acabó Esta fábula habla El tema de... Pues que... No sé No sé Vamos a leer la moraleja Y tal vez saque mi propia conclusión La moraleja dice Nunca le pidas lecciones A los tramposos Pues tú mismo serás el tema de la elección No, no, no Nada de eso O sea Si... Si hay una persona tramposa ¿Qué es esto? Tramposa No sé qué quise hacer Si hay una persona tramposa ¿Por qué te vas a acercarte a esa persona Desde un principio? Como ya había dicho Y mucho menos ¿Cómo le vas a pedir consejos A alguien que sabes Que es una persona truculenta? O sea Si la moraleja dice Que no le pidas lecciones A los tramposos No es lógico eso O sea No, no, no ¿Quién te va a enseñar Que no hagas eso? Si la única manera De conocer a un tramposo Es que te engañen La primera vez O tal vez la segunda vez Pero... Pero ya cuando sabes Que es una persona tramposa Pues ya no vas a acercarte A pedirle nada Entonces No tiene caso Que la moraleja te diga Que no le pidas lecciones A los tramposos Porque si ya sabes Que son tramposos Es porque ya Ya lo descubriste Con anterioridad Y no vas a ir A pedirle nada Total Digamos que Es una persona muy tonta ¿No? Y no aprende la lección O no aprende De sus experiencias anteriores Y entonces En ese caso Diría Ey Sabes que esa persona Es tramposa Y regresas con ella Y regresas con ella Y regresas con ella Y no se atoró el video Lo hice tres veces Entonces Como estás bien tontín Y ahí vas Te advierto Que tú mismo Seas el tema De esa lección Eso es lo que dice Esta moraleja ¿Me aprendieron algo? ¿Me aprendieron algo? Porque yo creo Que la gente que me ve La que yo conozco Que me ve Porque te digo Que hay gente Que está suscrita Y no sé quién es Porque no quiero Sentirme comprometido Ni después sentirme mal De quién se fue Pues yo me supongo Que la que conozco Que me hizo videos Pues no le sirve Esa moraleja ¿No? Ni esa fábula Porque no creo Que sean personas Que se están acercando Mucho a gente Que ya les hizo algo Negativo en su vida ¿No? Así que queda Mejor la dejamos ahí Y nos vamos a la que sigue Stop, stop El cuadradito Stop aquí